El orden del principio es obtener un buen sonido Cuando toco con el índice sobre el primer casillero con el dedo 1 Voy a hacer índice Después cuando toco el dedo 2 voy a hacer medio en la derecha Dedo 3 voy a hacer índice Ahora vamos a ver los medios de estudio pero con la púa La púa no sirve también para la guitarra eléctrica, para la criolla Sirve para ambos, yo uso las dos Pero básicamente las uñas me parecen mejor Pero bueno, vamos a hacer un poco de técnica con la púa Ok, escala del mayor vamos a ver una posición Una de las primeras posiciones del libro de Carlevaro 1 De escalas Dice así, dedo 3 Quinta cuerda, tercer casillero Es el do Es el primer grado de la escala Después la cuarta al aire Es el re Casillero 3 Dedo 1 Hacemos quinta cuerda, casillero 3 Vamos entonces a escuchar el tema Y a tocarlo encima Vamos entonces a escuchar el tema Y a tocarlo encima Vamos entonces a escuchar el tema Y a tocarlo encima Gracias por ver el video.